El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más, buscando generar un momento de apego entre la familia y de ustedes con nosotros también. Que haya neurodesarrollo también con todo lo que aprendemos y conversamos en nuestro programa. Pero sobre todo que sea un momento para el buen trato, para el disfrute, mientras aprendemos de temas de familia, de crianza y tejemos hogares como todos los días. Moni, ¿cómo vamos? Hola Leo, bien, tratando de interconectar estos tres términos que hoy, aunque los hemos tocado por separados, pues hoy se unen para llegar a conclusiones interesantes en todo esto, que está tomando tanta fuerza como el neurodesarrollo del que ya hemos hablado mucho, como el apego del que también hemos hablado un montón. Pero esto junto, o sea, realmente, ¿qué es lo que pasa en el cerebro en esos primeros años? ¿Cómo se impacta con los buenos o los malos tratos? ¿Qué hace que eso, al final de los días, determine el comportamiento de una sociedad? Que hoy tengamos una sociedad con muchas enfermedades, con mucha ansiedad, con mucho estrés, con muchos casos de depresión. Eso tiene que ver con nuestra infancia. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien y debemos seguir haciendo para cambiar a través de nuestros hijos una gran sociedad? Sobre todo porque, como lo hablábamos ayer en el tema de la sobreprotección, de niños sobreprotegidos, digamos que las consecuencias de todo esto se ven a largo plazo, cuando ya los niños están mucho más grandes en su adolescencia o tal vez en la adultez. Pues ese es nuestro tema. Hoy conjugamos, como lo decía Moni, apego, neurodesarrollo y buenos tratos y todo lo que inciden en el cerebro de nuestros hijos. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus inquietudes, si conocen del tema, si han tenido alguna experiencia que crean que puede aportarnos a todos, pues bienvenidos a comunicarse. Hoy recuerden que es miércoles 14 de agosto y hemos insistido en una invitación muy especial para hoy a las 8 de la noche, porque en vivo habrá una charla en el Facebook de Tejiendo Hogares con María Alejandra Betancur sobre cómo educar los hijos sin maltratarlos. Hoy, miércoles 15 de agosto. A propósito de los buenos tratos, hoy en Paso a Paso. Y por la noche, digamos que el tema se va a complementar, porque como es una transmisión en vivo, con el programa Tejiendo Hogares del Despacho y esta súper experta, certificada y certificadora en disciplina positiva, además, podrán interactuar. Que uno a veces queda, ustedes aquí reciben la información, pues por el tema de la pantalla, entra una que otra llamada, no pueden entrar todas. Resolvemos una que otra duda, pero hay un contenido importante que también tenemos que darle y la función tal vez de ese Facebook Live más importante es esa interacción que genera con el público, en el que ustedes ahí pueden resolver las dudas en ese Live, que es en vivo ahí, lo que les surja a propósito del contenido que ella pueda irles dando y hablando, va a ser un en vivo muy chévere porque las va a llenar de herramientas. Creo que es una buena hora, a esa hora deberían dar paso a paso, ya como que chinches medio listos y ya uno conectado con esos temas que nos interesan. Ahí los esperan entonces desde el despacho, María Alejandra va a estar ahí con ustedes, conectados así de frente directamente para que abiertamente hablen de estos temas. Nosotros por lo pronto nos conectamos hoy con este tema del apego, el neurodesarrollo y los buenos tratos, lo que decía Leo a mí me parece clave, el no pensar en el ahora. Muchas veces nos concentramos en solucionar ya, en qué hago cuando haga una pataleta, pero no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Sí, claro, una pelita hoy puede que no le pase nada, puede que obedezca, puede que solucionemos el problema, pero eso se va acumulando y luego hay un montón de problemas que no sabemos de dónde vienen. O mi hijo, ¿por qué se come las uñas? O mi hijo, ¿por qué es tan tímido? ¿por qué tiene problemas de comunicación? Y si nos devolvemos a la infancia, encontramos muchas respuestas y pues antes de que tengamos que devolvernos, lo que vamos a hacer es trabajar en esas respuestas desde edades tempranas para que eso no ocurra. Ese es nuestro tema de hoy con una súper experta que la agendamos hace... Y aquí está hoy con nosotros, nos vamos a ir al video que tiene todo el sentido del mundo, muy bonito, por cierto, no creo que sea de sacar pañuelos, más bien de disfrutar un montón, porque los niños también entienden el significado del amor. A su manera, claro está, pero ellos lo definen. ¿Queda alguna duda sobre lo que es el amor? Quizá el amor no es tan complicado, después de todo, es bastante fácil dar amor, ellos lo tienen a veces más claro que uno. Genial, este ejemplo con el que arrancamos hoy, hablar de buenos tratos, apego y neurodesarrollo. De una vez entonces, entremos en materia y llamemos a nuestra experta. Hoy nos acompaña Victoria Euse, ella es pediatra, especialista en trastornos de la conducta y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia, con entrenamiento en diagnóstico e intervención del maltrato infantil y docente de pediatría de la UPB. Victoria, bienvenida paso a paso. Muchas gracias. Victoria, bienvenida, es para nosotros un gusto, siempre tan rico tenerte por acá cerca con estos temas, de los que hay tanto que aprender. No quiero dejar como enfriar el momento, te vi haciendo caras ahí con el video. Ay, sí, no, me pareció espectacular, me pareció hermosísimo y simplísimo, o sea, de una claridad y de una simpleza, porque es que no sé por qué nos complicamos tanto. Los grandes. Los grandes, los adultos. Los niños la tienen clara, como dicen ellos. La tienen clara y son absolutamente prácticos. Sí. Para ellos, en lo que la mayoría de las veces nosotros vemos un problema, ahí no hay nada, ellos simplemente hacen parte de su cotidianidad. Sí, así es. Y a veces los complicamos, les enredamos la vida, los maltratamos. Pues bien, empecemos entonces para poder comprender bien de lo que vamos a hablar hoy, como a definir los términos por separado. Hemos escuchado varias definiciones, quizá de cada uno de ellos, de muchos expertos, pero hoy tenemos a una experta que los domina a todos. ¿Cuál es la definición de Victoria, de apego, de neurodesarrollo y sobre todo, y bien importante, de buenos tratos? Sí, realmente son tres conceptos que van completamente ligados. Yo quisiera, digamos que hablar un poquito de ellos de manera conjunta y con un ejemplo. Yo creo que es súper fácil mirar cuando tenemos una mascota, cuando tenemos un animalito y empezamos. A mí me llama muchísimo la atención cuando uno comienza a acariciar un cachorro. Empieza uno a acariciarlo, empieza uno a acariciar un perrito, hasta los gaticos. Y después de que ellos se relajan en esa caricia, tú paras, tú suspendes y él con la pata te empieza a hacer para que sigas, para que continúes en esa caricia que lo tiene relajado, que lo tiene absolutamente en un estado de bienestar. O sea, todos los seres humanos somos sistema nervioso central. Tenemos un sistema nervioso comandado por el cerebro. Ese sistema nervioso tiene una zona motora y una zona sensible, de una sensibilidad inmensa, yo diría casi que infinita, que está completamente relacionada y asociada con la psiquis. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, estamos hablando de esas etapas de la vida de un ser humano por el que se pasa, desarrollando, como dice el término, su sistema nervioso central. Es decir, el desarrollo de su cerebro y de todo ese sistema nervioso que está en todos los sitios, en todas las partes del cuerpo. Que está completamente asociado a la psiquis, o sea, a toda la percepción cognitiva. Está asociada a las experiencias, a las vivencias, a las emociones, a las sensaciones, al pensamiento. Toda esa parte cognitiva, toda esa parte psíquica está completamente ligada y está completamente, va desarrollándose ligada al cerebro y está en todas las zonas cerebrales y tiene influencia sobre todo el cuerpo, sobre todos los sistemas. Y buen trato, entonces, es todo aquello que estimula positivamente todas esas zonas del cerebro, todas esas zonas del cuerpo, todo ese sistema nervioso central que está comandando nuestra vida. Entonces, todas esas experiencias positivas, todas esas experiencias que nos dejan buenos recuerdos, todas esas experiencias que nos llenan la piel, los sentidos, el pensamiento de buenos momentos, de buenos recuerdos, hacen que el cerebro esté estimulado y que tenga un estímulo positivo para crecer, para relacionarse mejor y sobre todo para que haya un equilibrio hormonal, haya un equilibrio en la producción endocrina de todas esas sustancias que nos mueven. Entonces, cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de malas experiencias, de experiencias dolorosas, de experiencias que nos generan enojo, ira, rabia, que nos generan dolor, tristeza, todas esas experiencias son experiencias que tarde que temprano nos las vamos a encontrar en la vida. O sea, nadie pasa por la vida sin enfrentar estas experiencias. Pero la manera en que las enfrentamos, la manera en que las resolvemos, la manera en que las vivimos, la manera en que las sobrepasamos, depende de cómo en esos primeros años de la vida hayamos aprendido a enfrentarlas. Entonces, si esas experiencias de dolor, de tristeza, que de todas maneras van a llegar... Que están garantizadas, como hablábamos ayer. Ya las tenemos garantizadas. Y que están guardadas en algún lugar de ese cerebro. Además, porque es que el ser humano es genético y es epigenético. O sea, traemos una carga genética de todas las generaciones anteriores. Y esa carga genética se la vamos a transmitir a nuestros hijos también. Y cuando hablamos de epigenética, estamos hablando de las modificaciones que sufren nuestros genes por las experiencias vividas. Es decir, si yo soy una persona que estoy permanentemente sufriendo violencia, mis genes se van a modificar por esa violencia. Y no solamente la voy a experimentar yo, sino que se la voy a transmitir a mis hijos. Entonces, cuando se pregunta que es que si la violencia es genética, no es que sea genética, es epigenética. O sea, está incrementada por las experiencias de violencia que se vivan. ¿Y se pueden transformar entonces? Para entender un poco, muy clarísimo, pues digamos, está claro el concepto así, con este ejemplo, genial, como has explicado. Y relacionados. Exacto, como has explicado, digamos, el sistema nervioso central, su conexión con el cerebro. Centrémonos ahora en el cerebro para entender un poco cómo funciona el cerebro de un niño que se va transformando en el cerebro de un adulto. Y para entender un poco esa expresión tan popular, sobre todo en temas de desamores, pero que aplica para todo, es que la razón me dice una cosa y el corazón me dice otra. O sea, realmente están súper conectados. ¿Cómo funciona un poco el cerebro? Me voy a ir un poquito más atrás. O sea, la historia de la humanidad ha sido una historia evolutiva. De eso lo sabemos. El cerebro y el sistema nervioso central tienen una historia, tienen una evolución. Por eso a veces se habla de que si reaccionamos con el cerebro reptil, con el cerebro humano, con el cerebro... O sea, es porque hemos pasado por etapas en los millones de años que esta evolución ha tenido. Entonces, es verdad. O sea, el cerebro tiene, desde su inicio, tiene zonas que se han ido formando y que se ha llevado millones de años formarlas, especializarlas. Y tenemos en el cerebro zonas que son autónomas, que funcionan solas, como es el bulbo, como es el tallo cerebral, donde están los centros vitales, donde está el latido... Todas esas funciones que nosotros no las controlamos a voluntad. El latido cardíaco, la respiración, el movimiento intestinal. En fin, todas esas funciones que son autónomas están comandadas por unas zonas que están en el tallo cerebral y que son los centros vitales. Si seguimos en ese ascenso al cerebro, tenemos toda una zona media, que es lo que se denomina el cerebro medio o el mesencéfalo. Estas zonas, allí están concentradas unos grupos neuronales que también funcionan por estímulos externos. Digamos que ellos crecen y se interconectan por los estímulos externos, por las experiencias. Entonces, tienen que ver con las emociones, con la producción de emociones, tienen que ver con la percepción de los sentidos, de sensaciones, de todo lo que llega a través de los sentidos, de todas las experiencias externas que llegan a través de los sentidos y de todo lo que son esas funciones cognitivas que hemos descrito. Allí están zonas neuronales que las perciben y responden, reaccionan. ¿Cómo reaccionan? Liberando hormonas, estimulando a las glándulas que producen esas hormonas para que reaccionen. Para cómo reaccionan, por ejemplo, cuando uno tiene ira, miedo, susto. Entonces, esas neuronas perciben esos estímulos externos que te están poniendo en peligro, por decirlo. Y generan una reacción y es una reacción que te va a mandar un estímulo sobre la glándula suprarrenal. Que no en todos es igual. Cada ser humano desarrolla sus propias maneras de reaccionar. Lo que pasa es que esa manera de reaccionar es una manera que nos va a defender. O sea, es una manera que es antiquísima. ¿Por qué existe? Porque es la manera de garantizar la supervivencia. Es la manera de que sigamos vivos frente a los peligros que los seres humanos antiguos tuvieron que enfrentar. O sea, en su vida nómada, en la lucha por la alimentación, en la lucha por la supervivencia en unos medios muy adversos, desarrollaron esos mecanismos. Esos mecanismos son, ese mecanismo de la huida, de la defensa, es un mecanismo que funciona también de forma muy autónoma. Inmediatamente se produce el estímulo liberando unas sustancias que van a actuar sobre otras glándulas. Funciona sobre la glándula suprarrenal produciendo una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es una hormona, se ha denominado la hormona de la huida, que a su vez actúa en todos los sistemas. Entonces, activa la liberación de glucosa para que haya combustible, haya combustible muscular para poder correr, para poder actuar sobre las arterias, para que las arterias se contraigan y bombeen más sangre. Actúa sobre el corazón para que es una bomba, también para que bombee más rápido y pueda la persona utilizar toda esa energía para huir, para defenderse. Pero en la vida actual no nos estamos enfrentando tan permanentemente a todos esos estresores, digámoslo así, sino que tenemos que aprender a controlar esos mecanismos. O sea, es un aprendizaje que se va dando durante la crianza. ¿Cómo responde uno frente a algo que lo estrese? ¿Cómo responde uno frente a algo que lo atemorice? ¿Cómo responde uno frente a algo que le dé enojo, que le dé rabia? Entonces, esa emoción hoy, después de la evolución, va a pasar por otra zona del cerebro que se llama la corteza. En la corteza frontal y la corteza prefrontal están todas las funciones motoras. Entonces, esa huida o ese impulso de supervivencia, ya la corteza motora es la que va a dar la orden explícita sobre los músculos y sobre otros sistemas, óseo, muscular, endocrino, para que se active. Pero si resulta que yo me asusté, pero luego me doy cuenta de que el peligro no es, o sea, de que entonces yo enseguida controlo mi organismo, bajo ese nivel y vuelve y se baja el cortisol. Cuando una persona, cuando un niño está permanentemente bajo estrés, entonces estos mecanismos de defensa van a estar permanentemente activados. Arterias contraídas, bombeo cardíaco con mayor frecuencia e intensidad, glicemia elevada permanentemente por el estrés. Entonces, cuando esto se perpetúa, cuando esto se mantiene de manera sostenida, comienza a generar una cantidad de problemas, una cantidad de trastornos. De los que ya vamos a hablar. En el adulto. Porque es que ese bombeo... A largo plazo. Ese bombeo cardíaco que le da mucha emoción también a nuestros televidentes y en la línea está Judith, mamá de Gianfranco y Juliana. Juliet, Judith, bienvenida. Te escuchamos, Judith. Sí, señora. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edades tienen tus hijos? Bueno, mis hijos tienen nueve años y son seguidos, y ocho años. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia, Judith? Adelante. Bueno, pues no sé si es pregunta o experiencia, pero lo que pasa es que mi hijo de nueve años ha sido diagnosticado con TDAH, pero la experiencia con él de comunicación ha sido muy difícil porque realmente hemos tenido tantos inconvenientes con mi hija, con Juliana, de que todo lo que hace Gianfranco mal, Juliana lo repite. Entonces, en el caso de que escupe a los niños, come cosas del piso, también esto vive a toda hora, bota los zapatos en el colegio. Entonces, yo no sé realmente, acá en la casa y en lo que ha sido en la vida con él, de poderle explicar o tener un mejor diálogo. Y muchas veces me siento frustrada porque no sé cómo comunicarme con él. Hay veces que yo me frustro demasiado porque, pues, no quiero, no es que me esté justificando, porque yo también tuve una niñez muy difícil porque fui adoptada, pero mis familias fueron como muy hostigantes conmigo y yo a veces siento que a veces se me sale como eso que tuve en mi niñez y eso es lo que yo no quiero repetir con ellos. Judy, pues muchas gracias. Aquí está, pues, alguien muy experto que quizá pueda darte una orientación. Pues, mira, Judy, el TDAH es una condición clínica, es un trastorno que tiene una definición psiquiátrica ya muy clara y es muy importante que te asesores con personas expertas. En esa situación yo creo que debes consultar con tu niño porque es muy importante hacer diagnóstico, es importante saber si realmente tiene un TDAH puro o si lo que tiene es un comportamiento secundario a otras condiciones, es decir, si es un comportamiento secundario a una enfermedad orgánica o es un comportamiento secundario a una disfunción familiar o es un comportamiento secundario a una disfunción escolar. O sea, los niños pueden comportarse como TDAH por otras condiciones. Lo más importante es saber cuál es esa razón por la que él se comporta así. Y si después de que un grupo experto lo evalúe en una consulta con un pediatra que maneja el tema o con un neurólogo infantil te dicen que lo que tiene es un TDAH puro, habría que mirar qué tratamiento se le da. El tratamiento para el TDAH es de dos tipos. La psicoterapia, el tratamiento psicoterapéutico que involucra a toda la familia y el tratamiento farmacológico que dependiendo de la severidad del TDAH a veces es necesario y funcionarían muy bien los dos. Darle la medicación acompañado de una terapia a todo el grupo familiar. Muy bien, retomando un poco nuestro tema, hablamos del funcionamiento del cerebro que es clave para entender esto del apego, el neurodesarrollo y los buenos tratos y quedamos en que hay unas consecuencias de que los niños vivan bajo esos niveles de estrés con este cortisol elevado, con todas estas características de las que hablamos disparadas, pero no inmediatamente. El niño seguirá siendo un niño aparentemente normal en cuanto a su comportamiento. ¿Qué pasa con el paso de los años? Pues mira, realmente lo que está sucediendo con un niño que está bajo estrés permanente está sucediendo inmediatamente, o sea, eso se está dando paulatinamente todos los días. Mientras el niño más maltrato reciba, mientras el niño más temor tenga, mientras el niño se sienta más maltratado, más despreciado, más desvalorizado, más... Es decir, cuando a un niño permanentemente se le está haciendo sentir como una basura, eso es lo que él acaba por creer de sí mismo. Y desde el punto de vista, no solamente es psíquico, desde el punto de vista neurológico se producen cambios muy importantes, porque como dije al principio, las neuronas crecen con base en dos pilares, que son la buena nutrición, una adecuada nutrición y el vínculo afectivo, es decir, el apego. Entonces, si un niño no tiene vínculo afectivo, le pueden dar la nutrición que quiera y no va a ser igual. Entonces, los niños necesitan ese estímulo afectivo, ese estímulo de sentirse apreciados, de sentirse seguros, de sentirse tranquilos. ¿Para qué? Para que esos niveles elevados de cortisol, esos niveles elevados de catecolaminas, que son esas otras hormonas que se producen en esos momentos de estrés, no produzcan lesiones sobre la formación de las neuronas, recortan el número de neuronas, impiden la mielinización, o sea, retardan la mielinización, que es la formación de esas capas que cubren los nervios y que le van a dar estabilidad al sistema nervioso central. De hecho, en estudios que han hecho los estadounidenses y los canadienses, en niños y en jóvenes que han muerto víctimas de suicidio y que tienen antecedentes de malos tratos y de infancias difíciles, se han medido esas zonas cerebrales, se han encontrado que tienen cerebros más pequeños y esas zonas importantes como son el hipocampo, como es la amígdala cerebelosa, como es la corteza supraorbitaria, todas esas zonas que van creciendo para poder tener control de las emociones y para poder tener unas respuestas adecuadas al estrés, esas zonas son más pequeñas en esos niños que fueron estudiados porque murieron por suicidio. Las consecuencias a largo plazo también es importante conocerlas, las vamos a hablar cuando regresemos de este corte, pero por supuesto también saber qué es lo que eleva esos niveles de los que venimos hablando en un niño, porque no solamente asumo yo son los golpes, hay un montón de cosas en las que caemos sin darnos cuenta y podemos estar maltratando sin necesidad de que sea tan evidente como un golpe. Para que caigamos en la cuenta, lo hablamos después del corte y aquí está. Nos vamos al corte hablando del córtex, la frase en Paso a Paso. La sociedad tiene que aceptar e internalizar que la preservación de la salud mental infantil es la llave para la prevención de los trastornos mentales a lo largo de toda la vida. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Dulce María está en nuestro mamar así de paso a paso, no sé, al fin sí quedó adentro o afuera de la piscina después de tanto movimiento, después de tanta sacudida, ¿en qué lugar habrá quedado ella? Seguimos hablando hoy de apego, de neurodesarrollo, de buenos tratos y a propósito de sacudidas. Sí, tengo tantas preguntas, pero empiece por eso. No, pero para juntarlo del cerebro, las sacudidas, las consecuencias, pues habla uno, oye uno hablar mucho del síndrome del niño sacudido, también tiene que ver mucho con este tema del cerebro, de las consecuencias que puede tener. Que lo dejamos planteado antes del corte, no necesariamente es el golpe, como tal, lo que habla de malos tratos. Sí, incluso en nuestro medio, otros países desarrollados tienen estadísticas frente a lo que son los tipos de maltrato, entonces tienen estadísticas frente al maltrato físico, que es cuando se le hace un daño al cuerpo, se le hace un daño a la cabeza, al cerebro, como es, por ejemplo, el niño sacudido. Pero nosotros ni siquiera tenemos medido lo que es el maltrato psicológico, el maltrato emocional. En otros países el maltrato emocional se sabe más o menos, y eso pues que es difícil, porque es que el maltrato emocional acompaña todos los tipos de maltrato. Es decir, un niño víctima de abuso sexual está viviendo abuso sexual y está viviendo maltrato emocional. El niño que tiene maltrato físico también tiene maltrato emocional. El que es víctima de negligencia también es víctima de maltrato emocional. Es decir, el maltrato emocional es el más amplio de todos, porque acompaña a todos los tipos de maltrato. No sabemos, ni siquiera lo mencionamos. Es más, en Colombia casi que se diría que el maltrato emocional y el maltrato físico son considerados una estrategia de crianza. Es decir, en nuestro medio la crianza está ligada al grito y al golpe, está ligada a la descalificación y a la comparación, al estar comparando a los niños con otros, al estar descalificándolos permanentemente. A mí me llegan a veces a la consulta pacientes, mamás, que llegan con un niño con un TDAH, con un trastorno de su conducta de 11, 12, 13 años, porque no lo reciben en ninguna institución educativa. O sea, ya no sabe qué hacer con él. Y empiezan a contarme y dicen, inclusive dicen, no, es que yo ya no sé qué hacer, porque es que me falta a mí el respeto, le falta el respeto a todo el mundo, golpea a todo el mundo. Pero, ¿qué va a hacer ese niño si eso es lo que ha visto en su casa? O sea, si eso fue lo que le enseñaron, eso fue lo que le avalaron. Cuando una mamá le da una palmada a un bebé de dos años por cualquier cosa, porque derramó un vaso, porque se orinó, porque le está enseñando que esa es la manera de resolver los conflictos, que así es que él se va a relacionar el resto de su vida, que siempre que enfrente un conflicto lo va a hacer de esa manera. Eso es lo que el niño va a hacer cuando llegue al colegio, eso es lo que va a hacer cuando se relacione con cualquier persona. Me relaciono contigo, tenemos un conflicto, yo aprendí que saco la mano y te doy. Yo aprendí que te insulto, eso fue lo que yo vi toda la vida en mi casa. Mis papás se pelearon, ¿y qué fue lo que yo vi? Que se dieron golpes, que se gritaron palabrotas, que se insultaron, que tiraban puertas. Eso fue lo que el niño aprendió en ese entorno familiar. Así se va a relacionar. Vicky, yo sí quisiera profundizar un poco en el tema que planteaba Leo y es el síndrome del niño sacudido, porque aunque no es un golpe y muchos levantamos la mano diciendo yo no le pego, o por lo menos desde que veo paso a paso, nos escriben mucho, no le volví a pegar a mi hijo, gracias, pero una sacudida a más de uno nos provoca y caemos en ella después de un mal día, después de una reunión que no tuvo los resultados esperados, después del agotamiento, pues esto, hacerle así al niño, ¿qué hubo pues mi hijo? ¿qué hubo reacciones? Es tan común. ¿Y eso qué? Pues mira, en los niños menores de dos años puede ser incluso mortal, puede causar secuelas graves, porque el cuerpo, los niños pequeños tienen la superficie corporal de ellos, no es igual a la de los adultos y la superficie de la cabeza es muy grande en relación al tamaño de su cuerpo. Mientras más pequeño, más superficie tiene la cabeza. Es frecuente que cuando los niños lloran mucho y hay una madre angustiada o un padre deprimido por muchas razones, falta de trabajo, crisis laborales, en tantas cosas, así que lleguen a la casa y es ese niño que muchas veces no se calma, que está el niño, y el niño puede estar enfermo, puede estar con hambre, puede estar con calor, a veces, inclusive quienes hemos tenido hijos, a veces uno sabe que los bebecitos a veces lloran y uno dice, pero qué tiene, pero qué tiene, y a medida que llora la gente se va angustiando, desesperando, y en este desespero sucede con frecuencia que lo cogen y lo sacuden si es una persona que resuelve sus problemas de manera violenta, tiene esa estrategia para todo, y encima de eso tiene un estado irritable emocionalmente, entonces puede coger al bebé y al sacudirlo, la cabeza se va hacia adelante y hacia atrás en una aceleración y desaceleración que hace que dentro del cráneo la masa encefálica se bambolee, la masa encefálica se va, choca contra el cráneo, es una coca dura, y entonces el cerebro se mueve de un lado a otro chocando contra las paredes del cráneo, y además en ese movimiento de aceleración y desaceleración, la microcirculación, es decir, los vasitos sanguíneos pequeños se pueden romper, se rompen esos vasos pequeños, entonces se produce una hemorragia, esa hemorragia puede ser muy pequeña o puede ser muy grande, dependiendo del calibre del vaso que se rompa, cuando esa hemorragia se produce, si es muy pequeña puede que no tenga síntomas inmediatos, puede tener ahí el sangradito, que produce la sangre que se libera dentro y que se derrama sobre la masa encefálica produce inflamación, y esa inflamación produce una meningitis química, inflama las meninges o una meningoencefalitis química, porque la sangre tiene productos que producen inflamación, entonces esa inflamación va a dejar cicatrices, va a dejar secuelas, secuelas que si son muy grandes, pues se van a manifestar mediante la pérdida del conocimiento, o mediante una convulsión, o mediante un aumento de la presión dentro del cráneo, que produce vómito, y puede dejar secuelas a posteriori, secuelas a largo plazo, como es un déficit cognitivo, lo que la gente conoce como un retardo mental, como una dificultad de aprendizaje, dificultades posteriores para relacionarse con... Y es que es tan común, usted es que no me oye, pero no, pero una cosa, lo estamos relacionando con un momento de rabia, muchas veces en un momento de juego puede pasar lo mismo, no solamente en un momento de enojo. Y no solamente, te cuento, esto a veces es producto de la ignorancia, la gente que ignora lo que puede pasar con el cerebro de los niños, a veces utiliza también este tipo de juego de tirarlos hacia arriba, como te digo, los niños mayores de dos años ya no tienen tanto riesgo, porque ya los músculos del cuello están más desarrollados y pueden contener mejor la cabeza, ya los músculos son más firmes, son más fuertes, entonces ya no van a dejar bambolear, ya los músculos del cuello sostienen la cabeza, ya no la van a dejar bambolearse con tanta libertad como sucede en un menor de dos años, pero igual hay riesgo, de hecho tirar un niño hacia arriba tiene el riesgo de que se te resbale, de que se te caiga, y además en los niños ellos aparentemente se están riendo, pero uno les mira la cara y lo que tiene realmente una cara a veces de pánico, de montaña rusa, es el grito, es el susto, es la ingravidez, entonces no está recomendado este juego. Vicky, ¿uno le puede dañar la vida a un adulto con los malos tratos de la infancia? Cuando él crece y se es independiente, ¿qué es lo que pasa? Mira, vuelvo y traigo, porque me gusta a veces contar las historias, las experiencias de la vida. La vida real. Hace 15 días, me invitó la arquidiócesis de Medellín a un evento que la arquidiócesis viene trabajando con el programa Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, me invitaron a un evento y estuve en un liceo en Envigado y había un grupo de líderes comunales, un grupo muy grande y de líderes parroquiales y de catequistas, personas que tienen trato con niños, entonces después de que estuve hablando de maltrato físico me pidieron que hablara del maltrato físico como estrategia de crianza, entonces al terminar me sorprendí muchísimo porque yo ni siquiera me había bajado pues como del escenario cuando un señor, un señor pues yo diría de más de 50 años se vino, me abrazó pues ahí no me dejó ni bajar sino que me abrazó y me dijo usted me hizo volver a la infancia, usted me hizo revivir mi infancia y súbitamente rompió en llanto, pero un llanto así desgarrador, se me abrazó, o sea estábamos enfrente al público, estábamos parados en el escenario y el señor no pudo controlarse, no pudo controlarse, yo tuve que bajarme con él y quedarme hablando con él, lo que diríamos una intervención en crisis, porque él revivió de una manera tan terrible un episodio de su infancia, él recordó un episodio cuando él tenía como 9 o 10 años, donde él me decía, es que yo me acuerdo como mi papá me cogió a golpes, es como mi papá me cogió con un, me daba guarapazos y yo no sabía por qué, y es volver a ese recuerdo, volver a eso hizo que él lo recordara con tal dolor, que nos quedamos todos impactados del recuerdo tan terrible, entonces yo vuelvo y digo, a nadie le gusta que lo castiguen físicamente, es que a nadie, estas frases de que es que yo te golpeo porque te quiero, que es que yo te voy a dar golpes porque te quiero, porque te quiero corregir, porque te quiero te aporrio, te castigo por tu bien, eso no va a funcionar. Vicky, de la postura contraria, ya vamos a la línea que hay una llamada, pero no quiero dejar pasar el momento, es la postura de, ah, pero es que a mí me pegaron toda la vida y aquí estoy, soy una persona de bien. Eso, hay unas frases míticas, yo digo que son, porque son mitos, entonces eso de que la letra con sangre entra, de que porque te quiero te aporrio, de que porque yo estoy muy bien, o sea, hay que ver que tan bien estás, o sea, a mí me dieron guarapazos, tendríamos que ver que tan bien estás, realmente estás tan bien. Este señor era un ser humano de bien y fue solamente detonar el recuerdo para que él se pusiera súper mal, o sea, ¿qué papá quiere dejar ese recuerdo en sus hijos? ¿Qué papá quiere dejar ese...? Y nadie que naturalece los golpes, como decir yo estoy bien, está bien, ¿cierto? Empezando por ahí, nadie que diga eso puede estar bien. No estamos bien, si lo que hemos recibido en la vida es golpes y gritos y malos tratos, no estamos bien. Vamos a la línea porque está Elena con nosotros, ella es abuela de Matías. Elena, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué edad tiene Matías? Seis años. Muy bien, ¿cuál es tu aporte a nuestro tema de hoy, Elena? Te escuchamos. Lo que pasa es que yo soy la abuela de Matías, y Matías y la mamá y el papá se separaron. Y Matías últimamente yo lo veo muy rarito, muy distinto, muy agresivo. Pero él está con la mamá, a él no le gusta estar con la mamá, sino con los abuelos paternos, que somos nosotros. Entonces yo le digo que qué le pasa, y me dice, no, es que yo allá no me amaño, allá no me dan amor. Entonces yo lo veo muy agresivo. ¿Cuánto tiene Matías? Seis años. Y él le ha dado muy duro la separación. Entonces está muy agresivo. Muchas gracias, pues la tiene clara, allá no me dan amor. Sí. No, en la casa de mi, él le dice a los, a los abuelos maternos, le dice papito y mamita. Y entonces dice, no, acá no me dan amor, yo me amaño más en la casa de mi papá. Bueno, yo creo que en este caso, pues sin conocer los detalles, es muy importante. Yo pienso que uno, si uno es abuelo y si uno es, somos abuelos que son o seremos abuelos cuidadores, pienso yo, tenemos siempre que incentivar que los niños estén con sus papás. Es decir, los abuelos no reemplazan los padres. Los padres son muy importantes en la vida. Los abuelos pueden cumplir ese papel porque se vean forzados, pero si hay posibilidad de hablar con esos papás, si hay posibilidad de hablar con esa mamá, esa mamá tiene un papel muy importante en la vida, y al niño, pues hay que explicarle, hay que hablar con ellos claramente, hay que explicarles por qué se separaron, y explicarles que el hecho de que, de que los padres se separen, no quiere decir que él pierda ni a su papá, ni a su mamá. Es que una cosa es la separación entre los papás, y otra cosa es la paternidad y la maternidad. Que es la forma como se le explique ese suceso, de cómo le va a quedar la caer en el cerebro. Y cómo esos papás lo vivan entre ellos, en pro de la salud mental de su hija, y del bienestar. Vicky, hemos hablado mucho de qué producen los malos tratos en el cerebro de los niños para juntar esto del apego, el neurodesarrollo y los buenos tratos. Pero pongámonos un poco más positivos, y exaltemos las virtudes de unos buenos tratos. ¿Qué causa esto en el cerebro de un niño, y por ende en el reflejo de su comportamiento? Mira, el buen trato, o sea, de los niños y de los adultos. Yo pienso que la persona, el liderazgo más importante, la persona exitosa, es aquella que es capaz de sacar lo mejor de todo el que lo rodea. Y usted no saca lo mejor del otro a punta de gritos, y de descalificaciones, y de humillaciones. No lo saca. Eso, ni un jefe, ni un papá, ni un abuelo, ni un amigo, ni un compañero de trabajo. Usted no saca nada bueno del otro, gritándolo, humillándolo, y descalificándolo. La persona exitosa es la que es capaz de convencer, de acercar, es la que es capaz de, con su inteligencia, porque las personas exitosas son inteligentes, muy inteligentes, son capaces de llevar, arrastrar, convocar a todos los demás, a todos los que lo rodean, en torno a una idea, en torno a una meta, en torno a un proyecto. Esa es la persona que, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo te convenzo yo? Si tú ves en mí a alguien que quieres emular, a alguien que quieres parecerte, a alguien que quieres apoyar. Entonces, lo mismo, los niños, o sea, si eso lo tratamos de hacer con los adultos, ¿por qué no lo hacemos con los niños? O sea, ¿por qué la crianza no está siempre? Igual, tú al adulto no le vas a permitir que te maltraten y te respeten. Entonces, con el niño, lo mismo, o sea, como adulto, yo le tengo que enseñar al niño que los seres humanos tenemos límites. A los niños hay que enseñarles que su cuerpo, yo esto lo aprendí, justamente lo aprendí de los suecos. Los suecos tienen, lo que ellos llaman el espacio vital, tiene la longitud de sus brazos. Es decir, mi espacio vital es mío y de nadie más, o sea, y tiene la longitud de mis extremidades superiores. No lo cruza nadie sin mi autorización. Entonces, eso hay que enseñárselo a los niños. Y para que un niño te permita, aprenda que alguien puede cruzar ese espacio vital, es porque él te lo autoriza, es porque nosotros los empujamos, los obligamos, los irrespetamos. Váyale a beso, dele pues el abrazo, lo empujamos. Los empujamos, entonces, pero si usted al niño le explica, ella es la abuelita, o esa es una persona que la mamá quiere mucho, yo que soy tu mamá, te estoy diciendo que puedes ir y abrazarlo, que puedes saludarlo, o sea, hablar, es que con el niño hay que comunicarse. Los niños que no obedecen, le dicen, y a mí las mamás me dicen, ¿y yo cómo hago entonces para lograr que me obedezca, si no le puedo dar una palmada? Esa es la pregunta. También, siempre les digo, mira, para lograr que una persona te obedezca, te la tienes que ganar. Entonces, y la otra cosa es que hay que hablarles, claro, cuando uno en su casa, desde que son pequeñitos, uno tiene normas claras, y siempre los niños saben qué cosas se negocian y qué cosas no se negocian, yo recuerdo mucho con mis hijos, yo decía, aquí, maltratar a las personas que te ayudan y que te prestan algún servicio, no se negocia, es decir, usted no puede maltratar a la persona que está trabajando en su casa, usted no puede gritarle para pedirle algo que quiere, tú no puedes, eso no se negocia, eso siempre tendrá un castigo. Yo creo, Victoria, que una de nuestras grandes citas pequeñitas con las que nos vamos a ir al corte puede ser un buen ejemplo de un niño que recibió un buen trato, que se sintió bien tratado, que se sintió admirado en algún momento, porque esto es lo que nos dicen nuestras grandes citas pequeñitas. Yo, Cristóbal, María, viste que me compraron la camiseta azul de la Selección Colombia. Sí, claro. Ah, pero no me la viste con este pantalón, con este pantalón me dio lo más de titino, ¿quién le habrá dicho titino? ¿quién lo habrá tratado bien cuando lo vio bonito, bien vestido? Pues Cristóbal, a sus cuatro años, se ve titino con su camiseta y su pantalón. Ya nos vemos en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Saludos a Dilan y a Matías en nuestro mamarazzi de Paso a Paso que ligamos con una invitación a la primera jornada de El Apego, Moni. El Apego, promocionando el conocimiento y el entendimiento de la teoría del apego. Pues allá estará justamente nuestra experta de hoy, ya hay muchos escribiendo que qué buen programa, que ahí van aprendiendo paso a paso para prepararse más como mamás, como papás. Y si quieren profundizar en estos temas, pues la invitación es a que participen y se inscriban en esta jornada que se llama El Apego, promocionando el conocimiento y el entendimiento de la teoría del apego. Esto es un evento de IAN Colombia. Para que estén muy pendientes, será el próximo 30 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde es con entrada libre y pueden obtener más informes en ian.antioquia arroba gmail.com para que se comuniquen y les den toda la información porque realmente va a haber unos expertos allí de lujo, ya han pasado varios por nuestro set de paso a paso, unos temas supremamente enganchadores y pertinentes que vale la pena ampliar y profundizar para aquellos que se quieren seguir formando como buenos padres. Se nos acaba el programa, aquí quisiéramos quedarnos con Vicky conversando porque evidentemente ha sido un muy buen programa pero no nos podemos ir sin el mensaje de aquellos que a partir de este momento han reaccionado y dicen no lo quiero seguir haciendo o al menos están asumiendo una postura de aceptación frente a que lo están haciendo mal y qué podemos entonces hacer para empezar a reparar lo que ya hemos hecho. Mira, hay dos cosas que quiero dejar claras. Primero, cuando hablo de no pegar, de no gritar, de no violentar a los niños no estoy diciendo que no pongamos límites. Si algo necesitan los niños es límites claros. Si algo necesitan los niños es que les mostremos por dónde se hacen las cosas. Segundo, el segundo mensaje importantísimo es a pesar del esfuerzo que nos lleva a llegar cansados, llegar estresados por nuestro trabajo, siempre pensemos en que los niños necesitan la comunicación, los niños necesitan comunicarse con nosotros, necesitan de nuestro tiempo. Guarden esos celulares cuando están en la casa con los niños, dedíquenles el tiempo, escuchen, escuchen lo que tienen ellos para decir, para contar, comuníquense con ellos, en esa comunicación está la clave. Nada mejor para ese desarrollo positivo del cerebro de los niños que llenarles la vida de recuerdos como lo ha dicho Moni tantas veces, de buenos recuerdos, de gratos momentos. Así es, pues bien, tema interesantísimo que mañana estaremos complementando con un súper invitado. Claro, mañana va a estar por aquí en Medellín. Álvaro Pallamare. Álvaro Pallamare es psicólogo chileno, él vive en los Estados Unidos, según tengo entendido ya, una persona supremamente experta en el conocimiento de los niños, en la terapia con los niños, en ese lenguaje no verbal de los niños. Pues aquí estará hablando con nosotros para que como a todos nuestros invitados les saquemos la leche como nos gusta y aprendamos un montón de él, invitado internacional, muchas de ustedes nos han escrito por las redes, está en Medellín, llévenlo, llévenlo, aquí estará mañana, así que planilladas. Chao, chao, a Vicky muchas gracias y a ustedes por sintonizar. Chao, feliz tarde. Corazón, niño, delante, tesoro, cielo, corazón, 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 corazón.